No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotras, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotras, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un ocho Zeta, zeta, me callo una zeta, tengo que bajarle Comila conmigo completa, quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robo y me sigo a tu D En la disco mirando lo vi, se puso bella que no fui Le quito la cumbia conmigo, baby, me dejo que le grabe un beat Tira pa' los dos la' un media beat, pero prefiero en mi beat No hay nada entre nosotras, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, de tres días que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy Ocesica Libby, quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hiciste Vamos a arrarte como un safari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No es que sea celosa No es que sea celosa No es que sea celosa ¡Suscríbete!